Bueno, como bien sabréis, la mazmorra nueva del Forte Solgrés, el nuevo piso del Forte Solgrés, da en relación oro-estamina gastada, da un poquito más de oro que haciendo el piso 5. Pero la diferencia está en que cada run gasta 6 de estamina más, que es lo que cuesta cada uno de los distintos pisos, ¿no? Sí, pero la diferencia de oro entre haceros esto de aquí y haceros el piso 5 es bastante, bastante baja. De hecho, para haceros una idea, cada una de las runes gasta lo mismo de estamina, ¿no? Entonces, bueno, para que más o menos lo veáis, no hay ningún equipo que potencie la cantidad de oro que recibís. Hay un complemento de taberna que creo que aumenta esto de aquí, ¿vale? Pero bueno, lo que me interesa es enseñaros qué es lo que falla en esta nueva mazmorra y qué es lo que han corregido de la nueva mazmorra que nosotros tendremos corregido el martes de la semana que viene, a no ser que lo hayan corregido ya. Tenemos por aquí que si nosotros hacemos un skip ticket en la mazmorra en la dificultad 5, la mazmorra que antes utilizábamos para hacer la ganancia de oro, obtenemos 5.250 de oro, sacrificando, bueno, sacrificando, usando 24 de estamina. ¿Pero qué pasa si conseguimos, si lo gastamos aquí en el siguiente nivel? Pues en el siguiente nivel, que también cuesta un poquito de desbloquear, pero bueno, obtenemos 6.300 de estamina. Bien, esos 6.300 de estamina, aquí el señor Godeli tiene un Excel donde nos enseña cuál es el costo o ganancia de estamina en este Fuerte Solgrés, gastando, esto es en el piso 5, ¿vale? Esta columna de aquí de la izquierda, esto es lo que tenemos actualmente. Esto es lo que tenemos en la columna de la izquierda, es el piso 5 y esto es en el nuevo piso. Bueno, conseguimos una media de tararitirará y otra media de tararitirará, ¿vale? Son muchos números. A coste de 24 de estamina y a coste de 30 de estamina. Pero esto es la relación oro-estamina que conseguimos en estos pisos. ¿Qué significa esto, esta relación? Pues que la relación oro-estamina que conseguimos en el piso 5 es mayor que la relación oro-estamina que conseguimos en el piso 6, en el nuevo piso de la mazmorra de oro del Fuerte Solgrés. Entonces, ¿por qué parece esto? Dices, pero Carrey, si es que dan más. Vale, pero cada punto de estamina da X cantidad de oro. Esto es la relación. Eso es la relación que pone por aquí de oro-estamina. Entonces, cada puntito de estamina te está dando un total de aquí de... por decir algo, ¿vale? Para que lo entendáis. Esta relación de oro-estamina significa que en el piso 5, uno de estamina en el piso 5 te está dando 1848 de oro. Mientras que en el piso 6 te está dando 1817. Que sí que es cierto que la diferencia no es tanto, pero si os hacéis un skip de por 30, ¿vale? Aquí se va a notar bastante la estamina. Aquí en el skip de por 30 estás gastando 900 de estamina, que son 8 pociones. Mientras que en el piso 5 estás gastando 840, ¿no? 720. Ahí está la diferencia fundamental de estamina. Que luego diréis, Carrey, vale, pero... Pero que tengo 1500 monedas de R, que son 1500 pociones de estamina. Y yo, sí. Pero no es tanto valor. No es tanto valor el tema de gastarlo en el piso 5 que gastarlo en el piso 6. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Ned Marley o qué es lo que ha anunciado Ned Marley? Pues en las notas del parche, que creo que no están disponibles aún en la versión global, no han dicho nada al respecto. No, pone... Vale, no han dicho nada. Pero sí que en la versión japonesa, en este caso en la versión coreana, pero bueno, al cabo es lo mismo. Este textito de aquí, vale, nos indica que para el mantenimiento que tendremos el próximo martes van a ajustar el oro que recibiremos en el piso 6 de la mazmorra del Fuertes Orles. ¿Cómo se ajusta? ¿De qué manera se ajusta? Pues que si esto era lo que tenemos ahora, a partir del martes va a ser esto de aquí. Esta es la diferencia del aumento de oro que vamos a recibir en la mazmorra del Fuertes Orles en el piso 6 a partir de la semana que viene. Fijaos en esto, fijaos en esta diferencia, lo voy a poner así en grandecito. Esto es lo que obteníamos antes, que era 1.817 de oro, y ahora, el próximo martes, vamos a recibir 2.135. ¿Veis? Ahora la relación, esto era en el piso 24, obteníamos 1.848 de oro, y ahora lo que vamos a conseguir es, pues, prácticamente 300 de oro más, ¿no? 300, no, 400 de oro más, que sinceramente es bastante. Antes, el piso 5 nos daba 30 de oro más que el piso 6, y ahora el piso 6 nos va a dar 400 de oro más que el piso 5. De hecho, por aquí, creo que Godelio había utilizado algún que otro cálculo de cada uno de los pisos, y esto es lo que podemos obtener en cada uno de los pisos. Para que os hagáis una idea del gran aumento de estamina que vamos a poder conseguir. En este caso, en el piso 7, pues, podríamos obtener estos 1.100 de estamina, en el piso 10, pues, podríamos obtener 1.200, piso 14 en el 1.300, piso 3, piso 4, 1.500, piso 5, podríamos obtener los 1.800, que es lo que podemos obtener ahora, ¿no? Si nosotros hacemos un por 30, que de hecho, pues, mientras esto vaya funcionando, para que veáis más o menos cuánto estamina obtenemos, cuánto lo obtenemos. 1.848, aquí, por el coste de 24 de estamina, y a partir de la semana que viene, vamos a obtener más estamina aún. De hecho, el aumento es bastante más grande. Aquí el aumento es de 100 puntitos, ¿no? Aquí el aumento es de otros 100 puntitos, o de 90 puntitos. Aquí el aumento ya son de 200 y poco. Aquí el aumento son de 300. Y aquí el aumento ya son de 400. Entonces, ahora mismo, en la batmora de fuertes orbes, piso 5, estamos obteniendo por gastar 720 de estamina, estamos obteniendo 1.750 de oro. Y en caso, en cambio, en el piso 6, por gastar 30 de estamina, pues, ahora veréis que gastamos mucha más estamina, ¿vale? A cambio de, sinceramente, menos oro. Bueno, menos oro no, porque obtenemos más oro. Tenemos más oro, es lo que toca. Al darte más oro, pues, obviamente, vas a conseguir más oro. Pero fijaos que estáis gastando 2 pociones de estamina más para obtener... Nada de oro más. Y estáis gastando 200 de estamina más. O sea, 2 pociones de estamina. Entonces, mi recomendación, no gastéis oro aún. Si gastáis oro en el fuertes orbes, gastadlo en el piso 5. Pero, a partir del martes de la semana que viene, esto lo vais a tener que gastar en el piso 6. Y no es muy complicado pasarse el piso 6. Así que, bueno, intentad darle un poco de caña. Pero, a partir de la semana que viene, donde ya todo esto, pues, esté arreglado. Porque, la verdad, que la estamina en el piso 5 y el piso 6 no se nota nada. Pero, a partir de la semana que viene, se va a notar mucho más.